Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quiero agradecer a toda la prensa por estar aquí presente y pues decirles que tenganlo por seguro que este campeonato se queda aquí en México. Yo he esperado, ha sido mi sueño desde chico, esta oportunidad que no voy a dejar pasar. Y estoy preparado al 100%, me siento muy fuerte y Edwin Valero se va a topar con un boxeador con hambre de triunfo inteligente que viene preparado al 100% y que voy a salir con la mano en alto y tenganlo por seguro que este campeonato se queda aquí en México y va a dedicar a toda esta pelea, a toda la gente hermosa de Cancún que me ha apoyado y me ha tratado súper bien. Y no se preocupen, venimos con todo y su récord, no me intimiden lo más mínimo, no se preocupen en ese aspecto, yo he peleado con boxeadores de primer nivel que han sido noqueadores, entonces vamos a dar una gran sorpresa y las palabras se les lleva el viento pero yo el sábado les voy a demostrar con hechos de Berlín. Gracias a todos.